4.23, yo creo que ya no lo sabemos de memoria todos a una sola voz conmigo sobre toda guarda tu corazón porque de él emana la vida, otra vez sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida, oremos hermano, Señor Jesús te bendecimos y te glorificamos gracias Señor por tu bendición por saber que hoy estamos aquí porque tú nos has dado la bendición de poderte adorar y poderte glorificar este día este día es único, no volverá y yo quiero dar toda mi alabanza para ti esta mañana todo reconocimiento y te doy a ti honra y gloria y adoración porque vives para siempre en el nombre de Jesús Amén gloria al Señor salude al hermano que tiene a su lado hermano y puede tomar asiento y conmigo Bueno, hermanos, esta mañana hacíamos énfasis en la importancia de guardar el corazón. Es que Dios nos ha dado un legado, nos ha dado unos tesoros que el diablo quiere robar. Y esos tesoros, allí guardados, bien guardados, se muestran. Esos tesoros afectan nuestra vida, el tesoro de su presencia afecta nuestra vida. Y nos marca una senda llena de luz por donde podemos caminar. Por eso es necesario que nosotros pensemos en la importancia de conservar lo que hay en ese corazón. Sobre todo la cosa guardada, guarda tu corazón. No se refiere a esto, es mi mente, es lo que Dios ha guardado aquí en mi mente. Lo que ha hecho en mí. Dios hizo un pacto con Israel y escribió una ley en tablas de piedra. Pero esas tablas fueron rotas. Pero el Señor dijo, vendrán días en que yo haré con la casa de Israel un nuevo pacto. ¿En qué consistía ese nuevo pacto? En que iba a escribir su ley, pero en mi corazón, en mi mente. El único que puede escribir en la mente, en el corazón, es Él. Y ese es el pacto que hemos hecho con Él ahora. Entonces, ese nuevo corazón, ese nuevo corazón que Dios nos ha dado y que Él tiene en su mano, y que yo tengo la necesidad de vigilar lo que puede penetrar, lo que puede afectar, porque en el momento en que es afectado, toda mi vida es afectada. Y así, como la presencia de Dios afecta mi vida para bien, y se nota en el exterior todo lo que hay dentro de mí, es imposible que no se note, pues también de la misma manera, cuando el corazón es penetrado con cosas o situaciones que yo permito, afectan y alteran toda mi vida, todo mi comportamiento, y la luz se va, quedo en tinieblas, y comienzan entonces a aparecer una serie de situaciones que antes no vivían. Esta mañana, hablábamos de lo que era caerse de la mano del Señor. Quiero en este momento ahora hablar de qué ocurre cuando yo estoy en su mano. Cuando yo guardo mi corazón, cómo mi vida es afectada, cómo me doy cuenta yo que realmente estoy en su mano y que las cosas marchan bien. Usted tiene su salud, usted se da cuenta que muchas cosas van bien porque usted va bien. Hace algunos días hablábamos de las enfermedades silenciosas y mortales. Pero esas enfermedades silenciosas de cuando en cuando muestran lo peligrosas que son y tenemos que estar alerta. En nuestra vida tenemos también que estar pendiente, alerta, pero yo soy el primer afectado para bien cuando las cosas con Dios están marchando bien. hay algo allí en el corazón que yo tengo que vigilar, tengo que guardar porque en el momento en que yo me descuide eso es afectado. y vamos a hablar de la fidelidad la fidelidad es una resultante no es que Dios nos da la fidelidad por una medida la fidelidad la fidelidad resulta de una relación la fidelidad resulta de un pacto hecho y no se trata sencillamente de una disciplina ni se trata de un compromiso ni se trata de un tengo que hacerlo me toca hacerlo la fidelidad resulta de una relación extraordinaria donde el mandamiento sobra cuando uno se casa a uno le recuerdan lo que tiene que hacer nunca me olvidaré de algo que me contaron de un hermano que se casó en Colombia y el pastor le dijo al hermano su matrimonio le dijo hermano hermano tal usted promete serle fiel a esta mujer amarla en tristeza en enfermedad en angustia prometes y prometes y prometes y el hermano dijo amén a todo eso digo amén a todo eso hermano dice yo lo sé no necesito que me lo estén repitiendo tanto yo lo sé yo la amo y yo yo no necesito que me recuerden que tengo que ser fiel cuando hay una bonita relación hay fidelidad cuando no hay relación hay infidelidad guarda el tesoro que está en tu corazón que se llama fidelidad porque el señor ha dicho que sus ojos pone sobre los fieles de la tierra para que estén con él porque hay un camino que se llama perfección y el que anda por ese camino dice la biblia que él pone sus ojos para que estén con él denle un aplauso al señor jesucristo en esta hora usted analiza la biblia muchos ejemplos el caso de josué era un muchacho era un jovencito pero si usted le sigue la pista a josué en la biblia y donde llegó que altura llegó donde dios lo condujo porque hermano dios se dio de propósitos dios es capaz de llevar a un hombre a lugares insospechados y esta noche usted puede salir de aquí descubriendo que dios tiene para usted cosas grandes y a veces nos perdemos de las cosas grandes de dios porque como que nos despistamos de pronto y damos lugar a pensamientos que nos arrugan los propósitos que nos dañan que nos echan a perder las cosas grandes que dios tiene todos los hombres de la biblia que se criaron con josué conocían a dios amaban a dios fueron criados también en el conocimiento de la palabra pero que pasó cuando los mandaron a reconocer la tierra solo dos se portaron bien los demás hablaron muy mal pero usted verá a josué en el tabernáculo siempre cuando moisés llegaba ya estaba el muchacho josué esperándolo ah es que moisés le dijo que madrugara todos los días y lo esperara ahí no yo quiero estar ahí yo creo que dios tiene un propósito para mí yo voy a estar ahí todos los días lealo en la biblia no se apartaba moisés se levantaba se lavaba su cara organizaba se organizaba y decía voy al tabernáculo cuando llegaba el muchacho parado ahí en la puerta y no fue una semana ni dos cuarenta años es eso fidelidad o no es fidelidad acaso no le daban también deseos de ir a hacer muchas cosas pero él tenía un propósito él sabía que con dios que con dios no perdería el que cree que con dios pierde no es fiel a la primera se va a la primera se rompe el corazón pero el que es fiel ama cuánto lo cree quiero que repita conmigo el que es fiel ama denle un aplauso a jesucristo esta hora no se apartaba hace muchos años se escuchaba un pastor en colombia narrando la historia de un hombre que tenía un perro y ese perro era lo único que él tenía cuando el hombre se levantaba el animal ya estaba por ahí caminando le daba su desayuno y se iba a trabajar y el animal se iba con él al trabajo se dice que a la hora de la comida el hombre iba al restaurante y el perro iba con él al restaurante y el dueño del restaurante le daba la porción al perro el hombre se iba al trabajo y llegaba al trabajo y allá se echaba el perro y cuando el hombre terminaba de trabajar el perro se venía con él muchos años murió el hombre y el perro todos los días iba al trabajo donde su amo estaba no lo encontraba venía al restaurante comía y se iba a la tumba y allí estaba todo el tiempo echado en la tumba al lado de la tumba de su amo por catorce años catorce años es la vida de un perro fiel a su amo esperando que algún día se iba a parar de ahí el que se murió fue el perro pero catorce años un animal un animal que no tiene sentido que no tiene sentimientos que no tiene inteligencia que no tiene sabiduría si usted ve los pingüinos si usted ve las águilas en estos días estaban pasando un reportaje de unas aves de los buitres y el reportero decía estos animales viven muchos años y son fieles a su pareja hasta el día que se mueren que no tienen razón no tienen raciocinio sin embargo ahí está la palabra fidelidad nosotros conocemos a Dios y nosotros hemos firmado un pacto de fidelidad hasta que el Señor venga y creo que no solamente cuando venga porque cuando venga más nos uniremos a Él porque le veremos tal como Él es tendremos que ser fieles hasta ese día nosotros no hemos firmado un pacto de fidelidad por 10 años ni por 5 años no dice la Biblia este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte usted y yo somos despedidos en la tumba pero en la tumba continúa Él con nosotros hay ángeles que nos esperan en el otro lado y estamos en un lugar donde vamos a estar esperando el día en que el Señor nos levante para estar en su presencia yo le digo una cosa hermano para mí una de las grandes motivaciones de mi vida cuando me levanto y oro es saber que un día le voy a ver le voy a ver cara a cara pero no pretendo verlo si en mi corazón la fidelidad ha comenzado a desaparecer si yo noto algunas situaciones en mi vida que ponen en riesgo mi fidelidad y estoy actuando de una manera infiel Dios sabe que no estoy haciendo lo correcto que mi fidelidad se ha puesto en entredicho y entonces estoy perdiendo la bendición de Dios mi corazón no puede perder la fidelidad con la que el Señor me ha bendecido cuál es cuál es la razón para yo volverme infiel yo no puedo volverme infiel todo lo que el me ha dado de dónde me ha sacado todo lo que ha hecho por mí no es que no hay razón yo creo que es algo muy grave volverse infiel después de tanta bendición y de ser ser catapultado de tanta ayuda y tanta bendición Dios no nos ha hecho mal yo quisiera que esta mañana esta tarde usted pudiera señalar a Dios de algo que usted pudiera decir me falló Dios no estuvo conmigo lo esperé y no llegó llegó tarde oh Dios tengo algo que reclamarte tengo algo que recriminarte no yo creo que esta mañana aquí no hay ninguno que pudiera levantar la mano para decir Dios me fallaste más bien la mano de todos se puede levantar para decir a pesar de que yo he fallado tú has tenido misericordia de mí y me has ayudado y aquí estoy por tu misericordia denle un aplauso al Señor esta mañana yo le voy a decir una cosa si hay alguien duro es el hombre exige lo que no puede dar y le voy a poner un ejemplo práctico usted notará en este tiempo que hay esto deporte del mundial si un hombre gana tiene a todo el mundo detrás diciéndole bienvenido y aplaudiéndole y va donde sea el aeropuerto se vuelve intransitable pero si pierde no llega nadie un equipo le puede dar muchas glorias a un país pero jamás le perdonan si pierde y son los peores yo recuerdo que en Colombia teníamos un portero bueno y mientras era la figura en Colombia era la figura y en el mundo pero un día hizo algo malo y el ídolo se volvió pedazos ya casi nadie ni lo recuerda que tal que el Señor hiciera así con nosotros que en la mínima nos apartara para siempre dígame hermano habrá hecho usted algo que Dios le haya podido decir hasta aquí vete que tal que el Señor lo hubiera hecho le aseguro que no estuviéramos aquí aquí estamos a pesar de lo que hemos sido pero aquí estamos con la disposición de ser fieles a Dios fallamos un día pero no quiero quedarme ahí sé lo que me costó ser infiel y quiero vivir para Dios siendo fiel a Él porque no solamente Él lo merece yo soy bendecido enormemente si soy fiel denle un aplauso al Señor hermano esta mañana fiel a Dios usted no ha creído en el hermano marco la van a la ver si nosotros no es la excusa porque también quiero comentar otra cosa se pone a mirar los errores nuestros coge una libreta y verá que va a encontrar muchos pero luego préstele usted el cuaderno a alguien para que anote sus errores sea fiel a Dios ustedes no creyeron en el hermano marco ustedes han creído en Jesucristo los hombres pasamos ustedes necesitan orar yo también ustedes necesitan venir a culto yo también todos estamos en la misma posición aquí no hay alguien más grande que otro aquí el grande se llama Jesucristo por eso hay que ser fieles a Él hemos creído en Él porque Él es quien nos va a llevar al lugar donde queremos llegar hay cosas que se pueden imitar y si ustedes las ven imitenlas y hay algo que no se puede imitar no lo imite porque no somos perfectos pero fiel a Dios se acuerda del hermanito tal no guarda tu corazón guárdalo la lealtad ¿qué es la lealtad? es mantener el mismo sentimiento el mismo respeto el mismo cariño aunque las circunstancias sean adversas yo recuerdo que allá en Colombia había una una calcomanía que pegan en los buses y decía si usted trabaja para una empresa por favor no hable mal de ella eso es del lealtad judas como va el negocio ahí con la tesorería ah no bien y judas hizo negocios él no era leal con jesús muy bien con los discípulos muy bien pero cuando se iban se iba a su casa o se iba a su barrio las cosas cambiaban una de las cosas más hermosas que tenemos que guardar en el corazón en la lealtad el hombre leal no tiene que explicar algún comentario no yo dije eso porque no no tiene que explicar eso porque no va a ocurrir de un hombre leal se espera lo mejor que difícil es que cuando piensen en mi tengan duda de mi lealtad ser leales no importa hermano el momento que estemos pasando el diablo quiere es nuestro corazón en el desierto pasaron muchas cosas y las cosas siempre salen a la luz y Moisés notó de lealtad por parte de un grupo de servidores que terminaron mal nosotros somos personas que cada una está revestida de debilidad de limitaciones de cosas que nos hacen llorar cuántas veces usted y yo nos hemos arrodillado y lloramos ante Dios diciendo Señor ¿por qué actúas así? ¿por qué pensé así? pero que nunca cambiemos con nuestra lealtad yo creo que cosas difíciles en la vida es saber que se tuvo un amigo pero que el amigo nunca fue real hace muchos años cuando me despidieron de Bucaramanga hace 35 años ya casi estaba un muchacho yo era líder de los jóvenes en Bucaramanga y el día de la despedida se me acercó un muchacho que había sido mi amigo me abrazó y me dijo Marcos perdóneme esa fue la expresión que usó usted ha tenido un amigo como los pies yo no he respondido a su amistad yo no se preocupe lo recuerdo nunca más volví a verlo muchos años me dicen que el muchacho se ha perdido pero creo hermano que el que es leal a Dios es leal a la iglesia es leal al comité es leal a los niños es leal al grupo de alabanza es leal a las actividades es leal a sus pastores a los hermanos que dirige es leal a todos cuando el enemigo logra pinchar la lealtad las cosas las alarmas se disparan sobre toda cosa guardada guarda guarda tu corazón de el man a la vida hombres leales mujeres leales con toda confianza pueden servir a Dios hombres leales con toda confianza podrán predicar hombres leales con toda confianza podrán dirigir podrán ir podrán hacer podrán llegar muy lejos pero que bueno hermano que usted cuando se encuentre con otra persona usted defienda lo que Dios ha colocado en su corazón que usted lo defienda hermano eso no es así discúlpeme no es así como usted está pensando y que se entere pero no caiga en el juego porque se enreda su corazón y se pierde también la bendición de Dios vemos todo gloria al Señor leales aunque haya personas que se enojen conserve su lealtad a sus principios lealtad a la fe lealtad a Dios lealtad a la santidad lealtad a su Señor lealtad a una amistad lealtad a la iglesia lealtad a un servicio leal que como sea en la casa aquí como usted piensa que sea transparente y que todos podamos ver que realmente en el corazón la bendición de Dios está porque hay lealtad cuando hay lealtad siempre habrá la bendición de tener cerca a esas personas yo no sé si a usted le parezca bien tener alguien en su casa que le produce desconfianza no yo yo no me duermo me roba algo me hace algo algo pasa yo no le puedo dejar mi hijo no y como le voy a la casa sola como le voy a prestar el coche como le voy a prestar dinero como le voy a prestar no hermano el leal es un hombre que cuenta con el favor de Dios en todo tiempo porque sabe que dice la Biblia que Dios exhibe nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía si alguien se levanta contra usted dice la Biblia delante de usted caerá pero el hombre leal siempre tendrá la de ganar porque su corazón no está afectado por el comentario no está afectado por la circunstancia se van a levantar muchas cosas muchas voces y usted va a oír muchas cosas pero si su corazón lo guarda van a rebotar todas esas voces y la lealtad y la fidelidad van a permanecer allí en el nombre de Jesús nuestro Salvador démosle un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿qué hay dentro? una palabra ¿y usted no cree que el enemigo quiere robarla? claro el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le decía tú tienes que retener la palabra tal como fue enseñada así tal como fue enseñada reténgala ¿por qué habla de retener? cuando yo digo hermano tenga eso bien duro o se va a caer o alguna cosa o se lo van a robar o hay peligro téngalo bien duro si el Señor dice retenlo reten la palabra tal como fue enseñada porque el diablo le tiene ganas a esa palabra quiere sacarla del corazón pero si tú guardas tu corazón vas a vivir esa palabra te va a dar vida ¿cómo nosotros hacemos? para que esa palabra siempre esté fija en nosotros el otro día fuimos a visitar a un joven él vino aquí mucho tiempo a la iglesia con su esposa y su familia fuimos a visitarlo él nunca se ha bautizado todavía y estuvimos allá con mi esposa hablando con él la razón de la visita es porque él lleva aquí muchos años y nunca habíamos logrado la oportunidad de visitarlo porque nunca nos dio el chance pero pasó algo tuvo un accidente mortal bueno no él pero era para él porque un primero de enero el 31 él se fue con su amigo a una casa a la casa de su amigo y estuvieron allá toda la noche compartiendo con las familias bueno en fin cuando llegó la madrugada como a las 4 de la mañana se vinieron por toda la autopista aquí por creo que por la M30 y él venía adelante por la autovía la autopista y su amigo venía detrás en el otro coche cuando de pronto este joven como a las 5 de la mañana ve que viene como una camioneta en contravía a toda velocidad y este muchacho cuando vio encima ese carro lo que hizo fue salirse había un espacio en la calzada y se salió pero el que venía atrás no se dio cuenta el que vino atrás se estrelló con una furgoneta quedó inconsciente muchos días se le partió todos los huesos bueno eso fue terrible me llamó asustado la madrugada del primero de enero pastor usted no cree que el diablo tenía planeado matarlo era para él el diablo dijo comienza el año nuevo pero vas a morir a las primeras horas del año la ventaja es que este muchacho tiene familia que ora esa es la ventaja que tienen los hijos inconversos y los esposos inconversos y todos los que tienen familiares inconversos ellos tienen una ventaja que oramos por nuestros familiares inconversos pastor puede orar por mi cuñado o mi amigo no me acuerdo pasó esto está muerto y le dijo bueno vamos a orar estuvimos orando claro todavía no nos decía venga a vernos ni nada de esto nosotros esperando cuando llegó el momento dijo pastor quiero que venga a visitarnos bueno entonces el tema salió y como está su cuñado dijo bueno hermano ya salió del coma está en rehabilitación la verdad que no entendemos como nos se mató se partió tantos huesos tanta situación bueno resulta que mi esposa le pregunta y usted porque no se entrega a Cristo dice ah lo que pasa es que hermano lo que pasa es que yo tengo varios hermanos tengo varias hermanas y hermanos y hermanos tengo dos descarriados y tengo dos que son fieles a Dios son todo un ejemplo una bendición pero es que hermano yo no me entrego al Señor porque que tal que me pase lo mismo que mis hermanos descarriados entonces le dijimos y usted por qué no mira lo bueno porque tiene que mirar a sus hermanos descarriados por qué no mira a los hermanos que están bien si ellos pueden usted también puede y así todavía sigue pensándolo porque tal vez cree que pierde si se entrega al Señor pero así nos hace ver el diablo las cosas nos hace ver lo malo allá en la iglesia esto y esto y esto pero es que no se ha dado cuenta que hay fuera de la iglesia ¿qué hay fuera de la iglesia bueno? usted recuerda el arca de Noé todo lo que se vivió lo que vivió Noé y su familia dentro del arca usted se imagina el olor que había dentro del arca cómo se sudaba dentro del arca cómo se dormía dentro del arca cualquiera decía qué fastidio qué terrible estar aquí esta arca esto es terrible pero qué era mejor estar en el arca o estar fuera qué había fuera del arca sólo muerte afuera no hay nada y el que crea que afuera hay algo inténtelo a ver pero no se lo aconseja le voy a decir porque aquí hay gente conmigo inteligente porque si estamos aquí es porque hemos usado nuestra inteligencia porque sabemos que con Cristo nos tiene que ir bien siempre denle un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana no crea que el enemigo le va a decir oh si esa palabra guárdela eso es vida para usted mire para sus hijitos usted cree que el diablo ama a sus hijos usted cree que el diablo ama a su esposo usted cree que el diablo ama a su esposa usted cree que el diablo ama a su hogar usted cree que el diablo lo ama a usted no, pero a mí me ha ido bien si lo tiene bien distraído no, pero a mí no me ha ido mal en la vida sin Cristo a nadie le va bien sin embargo, bueno, a mí no me ha ido mal estoy sin Cristo y ahí voy ahí voy, pero ¿cómo? si el justo con dificultad se salva ¿a dónde? ¿a dónde aparecerá el pecador? ¿a dónde? si el justo orando, ayunando en culto, en oración en la palabra, en la refán en la vigilia, en la madrugada en la noche, a toda hora hermano, oremos y oremos y con dificultad arañamos la pared y ahí estamos ¿a dónde aparece el que no lo hace? reten lo que tienes no te lo dejes robar eso es tu vida esa bendición que Dios te ha dado atrápala, guárdala es para ti esa palabra de Dios es para ti guárdala ámala, conservala fíjala en tu corazón porque eso es vida para tus huesos eso es largura de años y si queremos vivir antes de que el Señor venga y bien pues guardemos la palabra que hemos recibido démosle un aplauso al Señor Jesucristo esta mañana no es que con esos ejemplos que hay en la iglesia alguien me dijo el otro día no es que aquí en la iglesia hay muy malos ejemplos ¿y qué le digo yo? somos una iglesia que estamos caminando hacia la perfección sí pero aquí hay gente que viene que ¿qué le puedo decir? seguramente pero ¿por qué no mira lo bueno? aquí hay gente que ama a Dios aquí hay gente que busca a Dios aquí hay gente que se esfuerza por retener la palabra aquí hay gente que guarda su corazón como su tesoro valora su familia el apóstol Pablo le dijo a los filipenses lo que aprendisteis recibisteis oísteis y visteis en mí esto haced nosotros no hemos sido lo mejor pero creo que algún ejemplo hemos dado y creo que 12 años los que nos conocen aquí es un tiempo como para decir si sí o no errores seguramente si no los cometiéramos seríamos espíritus pero quiero decir la iglesia esta tarde porque ya pronto nos iremos de aquí hay que ver los buenos ejemplos este evangelio que predicamos es verdad aquí no llamamos a alguien para endulzarle el oído y para engañarle para atraparle para sacarle para sacarle su dinero Pablo dijo amo a vosotros no lo vuestro guarda la palabra como tú como tú la oíste como tú la recibiste el ejemplo que se pudo dar guárdalo reténlo no te dejes llenar la cabeza de motivos no quien sabe aquí en la iglesia y en el mundo seguramente perfección no pero gente santa que ama a Dios sí gente que vive lo que predica sí sería un mentiroso y mi esposa sería la segunda mentirosa en que yo predique aquí una cosa y en mi casa sea otra cosa mi esposa tendría que decir eso no es verdad esta palabra es verdad y así como ustedes la han recibido es verdad como ustedes la han oído es verdad guárdela porque nos preparamos para el encuentro con el Señor reténgala no se la deje robar no permita que alguien venga con sutileza a robarle lo más preciado que es la palabra de Dios guárdela este templo un día se va a derrubar todos los edificios van a caer pero lo único que no va a caer es la palabra que está en tu corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón de él mana la vida fiel a Dios hermano leal y guarda la palabra tal como la ha escuchado si le llega al oído una palabra que no es no la crea no hay que creer en el Espíritu Santo eso ustedes no lo han oído no se lo hemos enseñado hay libertad para hacer ciertas cosas del mundo ustedes no han oído tampoco eso Dios entiende nuestras debilidades podemos podemos caer en ciertas cosas tampoco han oído eso no hay que hablar en lenguas tampoco han oído eso lo que no han oído no lo crean lo que han oído guárdenlo yo me senté con un hermano el otro día aquí en esta plataforma era muy tarde en la noche estábamos él y yo solos aquí y le dije hermano ya el diablo le había tocado su corazón le dije hermano usted quiere que yo le diga lo que usted desea oír no se lo puedo decir yo a usted lo quiero mucho y lo aprecio mucho pero yo no estoy aquí para decirle lo que usted quiere oír yo tengo que dar cuenta a Dios por usted esto no le sirve no le gustó mucho pero que prefieren ustedes hermano que yo sea que le diga lo que él quiere oír o que le diga lo que la palabra de Dios dice yo lo aprecio pero no puedo hacer más nada si no quiere estén en pie hermanos por favor hay un versículo que dice acordado de vuestros pastores quienes os enseñaron la palabra de Dios considerad cual haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe le voy a dar hermanos la oportunidad de que ustedes nos evalúen a nosotros ya nos vamos a ir evalúen hemos fallado seguro ¿les hemos servido de algo? evalúelo de pronto no tuvimos todo el tiempo por eso entregamos la iglesia pero yo quiero que usted lo evalúe y si tenemos algo que usted nos puede invitar imítelo pero bueno pero guardes en el Señor yo quiero que cuando el Señor venga nos encontremos con Él y estemos con Él para siempre vamos a orar oremos Señor Jesús esta tarde en tu presencia nos presentamos delante de ti reconociendo Señor tu misericordia y tu bondad gracias Señor porque tú eres bueno porque tú nos ayudas oh Dios guarda tu pueblo guarda tu iglesia guárdanos en ti ayúdame Señor a poner vigilancia permanente a mi corazón que no se confíe que retenga la palabra tal como fue enseñada Señor ayúdame a ser leal leal a mis principios leal a ti leal a la doctrina leal a la fe leal a la iglesia ayúdame Señor a ser fiel es dulce es dulce la relación cuando en intimidad podemos sentir tu presencia Señor podemos adorarte y podemos glorificarte Señor esta tarde te pido por la iglesia de Fuenlabrada bendice cada familia bendice cada hermano siempre tú lo sabes todos están en mi corazón y oro por ellos por esta iglesia Señor que tú has colocado bajo mi cuidado tantos años cuando comenzamos los pocos que éramos en España los que somos ahora tú has hecho cosas grandes ahora termina un ciclo Señor y yo te pido por todos los hermanos que están en Fuenlabrada los que forman los que forman parte de la iglesia de Fuenlabrada tú conoces sus problemas específicos te pido que obres Señor que proveas al hermano que está pasando dificultad que guardes la fe de cada uno que cada familia se fortalezca en ti y que al pasar el tiempo podamos ver tu gloria manifestada en nuestras vidas Señor esta iglesia ha sido edificada en tu nombre te pido que los guardes a todos a los niños a los jóvenes a los adolescentes a los hermanos apartados trata con ellos que vuelvan a sentir en su corazón el anhelo por la casa de Dios y prepáranos a todos para el encuentro contigo te lo pido en el nombre de Jesús con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe y alcanzaré con mi fe con mi fe te tocaré mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré y sé que transformado yo seré démosle un aplauso al Señor Jesucristo bueno hermanos vamos a terminar el culto orando por hermanos Josie la amana Sara creo que ellos viajan para Honduras en los próximos días no sé si estaban aquí en el culto bueno vamos a regalarles la oración de todas maneras que el Señor Jesús sea guardándoles ellos creo que se van del todo para Honduras donde sus familiares vamos a orar para que el Señor dirija sus pasos y cumpla sus propósitos en su vida bendito Dios y Padre Santo te damos gracias en esta hora por la bendición de estar en tu presencia colocamos en tus manos señora a Joseph y a Sara a sus niños que viajan Señor guárdales ayúdales diríjeles que ellos puedan oh Dios mío seguir adelante en el camino de la vida y puedan Señor darlo todo para ti guárdalo donde vayan Señor afírmalos y consérvalos en la fe en el nombre de Jesús amén damos todos gloria a Dios que Dios le bendiga hermanos el Señor le guarde a todos los hermanos que todavía no han entregado la hojita hermano por favor nos traen la hojita de esta mañana este próximo miércoles hermano a las 7 y 30 tendremos reunión para los españoles este próximo miércoles reunión para los españoles de esta mañana de esta mañana de esta mañana